Pasada las 9 de la mañana se inició la sexta jornada en la segunda semana de juicio al parlamentario que es investigado por fraude al fisco y negociación incompatible. Prestó declaración al secretario general del Senado, Mario Lave, quien ocupa el cargo en el Congreso desde marzo del 2011. Y así respondió a alguna de las preguntas del exfiscal regional, Juan Beléndez. ¿Sabe usted si al Senado Bianchi se le prohibió presentar contratos con familiares? No se prohibió a ningún señor Senador celebrar contratos con familiares en conformidad a los acuerdos de régimen que se revisaron que corresponden a las reglas para los arriendos de oficina. Don Mario, ¿y se le prohibió alguna vez al Senador Bianchi presentar algún documento? ¿Presentar algún documento? No. No. No, jamás se prohibió presentar todo. El Senador tiene derecho a presentar todos los documentos que estime conveniente justamente para comprobar tanto los arriendos, vale decir, el contrato, como los gastos de oficinas con los comprobantes respectivos. Dentro de los antecedentes que usted tomó conocimiento, lo he preguntado sobre un hecho específico, ¿tomó algún conocimiento que el Senador Bianchi haya sido objeto de alguna observación en materia de sus asignaciones parlamentarias? Ninguna. Ninguna objeción. Ninguna. La audiencia de juicio continuó con la declaración del funcionario de la Cámara Alta, Pedro Villegas Muñoz, quien cumple funciones en el área de finanzas y relacionadas con el Departamento de Asignaciones Parlamentarias. Finalmente, en la jornada, se presentaron más pruebas que intentan demostrar una posible responsabilidad del Senador Bianchi en los cargos que se investigan. Gracias. 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 Gracias.